Bienvenido a todos, mi nombre es José Javi Ferrer de Creative Film Academy y aquí les daremos las noticias de este trabajo de los estudiantes de nuestra academia y actualizaciones o clases nuevas dentro de la academia. Comenzamos en Puerto Rico donde Orvin The Brain grabó y editó este video El Lío Bugalú. Próximamente el venezolano Roland TMT trabajó como director y productor con el artista Brian C.H. del género Corrido Tumbao. Esto fue firmado en Lima, Perú. De nuevo volvemos a mi país, Puerto Rico. Desde Moca, Alexander Méndez AMB Studios fue director y camarógrafo del video Laraní de una vez. Desde Tehuacán, Puebla, México, Alejandro Herrera dirigió este video junto a su hermano titulado Mick Clan. Tiene que verlo, esto está buenísimo. A mí me encantó mucho ese trabajo. El mexicano, americano Héctor Porras, Tacos Films, trabajó 100% la producción de este video musical para el dominicano Joan Sánchez y trabajó otro video musical como productor, director y camarógrafo, la cual no tenemos mucha información. Manuel J. Peña, MJ Production Films de Puerto Rico, filmó este video, la cual hizo cámara edición creativo. Fue a Winter Park en Orlando a realizar este comercial para redes sociales. Y seguimos con Puerto Rico, donde Joseph Rodríguez Vision Films fue director de este video Freestyle Ketel. Y volvemos nuevamente a México, donde Eliseo Cabral fue el director y editor de este Cabral Session para Hippie Hop. En Estados Unidos, New Jersey, Juan David Carranza hizo la producción del video La Segunda Dimensión. Déjalo ir. En Miami, Abdel Rodríguez, Abdel Photo Videos, grabó y editó para la agrupación Chupa Mi Melao. Wey, fiesta rumba Havana in Miami. James Abonano, creo que hizo este video, no sabemos de dónde, pero nos dijo que él está empezando. Nos vamos a Latinoamérica, en Perú específicamente, donde Mauricio Casas, Veneno Art, hizo cámara y edición para un video promocional de Skull Candy Perú. Ángel Colme dirigió, editó y colorizó este video, que es un informecial de una academia de repostería en Nueva York. Hacer videos para este tipo de negocio es espectacular. Le recomiendo que hagan muchos de estos que son buenos clientes. Johnny Ramírez de México dirigió, grabó y editó este video. Lobas G Fly, DJ Sire AM, Luis Ángel, hizo un video de él mismo y vemos que él está cantando en este. El venezolano David Marquez tuvo el placer de hacer cámara y dirección de fotografía en este video, Vaivén de Miosotis. El cubano Joani Villarreal hizo este video promo, la cual quedó espectacular. Miren estas tomas y edición. Y finalizamos conmigo, donde esta semana dirigí el video musical del menú del artista ecuatoriana Daya Nara, featuring la venezolana Katie Angel, la cual es una magnate en YouTube. Yo, pues soy de Puerto Rico y este video fue firmado en Miami. Muchas gracias a todos los estudiantes que fueron al video y ayudaron. Algunos salieron como extras, algunos como empleados y algunos simplemente ayudaron y salieron como extras. Muy agradecido estoy. En este proyecto, el puertorriqueño Oscar Morales de nuestra academia fue el que produjo este video completo. O sea, se encargó de la logística, del arte y de casi todo. El boricua, mi familia, Ser Pacheco, también de los nuestros en nuestra academia, hizo el arte de este video. El cubano Sergio González hizo el detrás de cámara. Yoani Villarreal, que también es de Cuba, hizo fotografía y el recap. La boricua, Ela Hernández, trabajó como PA. Y mi hermano Tomás Ferrer, que también es de nuestra academia, también trabajó como PA. Esto fue la noticia de la última semana de enero 2022. Ya saben, sigan a estos estudiantes y pendientes a ellos. Nos vemos la próxima semana. Si no eres parte de la academia, aquí abajo te dejo un enlace para que puedas tener un entrenamiento gratis de 30 minutos conmigo. Dale like a este video, suscríbete, nos ayuda mucho y muchas gracias. ¿Haces videos? ¿No estás haciendo dinero? ¿Los clientes pagan poco o no te pagan nada? Confía, yo sé más que eso. Porque pasé años por estas situaciones. Al nivel de que comienzas a desanimarte de la industria audiovisual. Por eso creé un entrenamiento gratis de 30 minutos para que puedas ser exitoso teniendo tu propia compañía de videos. Aprenderás 10 de mis mejores trucos. Algo que me tocó 15 años en aprender lo comprimí en este video corto. Con este entrenamiento usted tendrá una mejor vía para comenzar a hacer dinero. Y luzcas bien con tus nuevos clientes. No tienes que gastar miles de dólares en equipo. Literalmente, puedes comenzar con tu celular. En el mundo latino soy responsable por casi el 60% de los videos musicales. Y he acumulado más de 20 billones de vistas entre todos mis videos. También soy el creador de Creative Film Academy. La mejor academia en español de videos en el mundo. Donde cientos de estudiantes han tenido éxito aprendiendo de esta comunidad. Lo mejor de tener tu propia empresa es que puedes ser libre. Puedes compartir con tu familia. Hacer tus horarios. Haces tus propias decisiones. La industria audiovisual me ha traído muchas bendiciones. Pero también he tenido mis bajas por ser ignorante en algunas situaciones. Ya sea por finanzas, malas decisiones o no ser responsable. Y he pagado por esos errores. Bueno, regístrate al próximo entrenamiento para que no tengas que pasar por estos errores que te acabo de mencionar. Y espero verte allá. Muchas gracias.